Hoy hemos tenido una reunión con el bloque justicialista, hemos tenido una reunión con el ministro de Industria de la provincia, Francisco Barsán, que estaba en el banco, ahora está el ministro de Industria, Trabajo y Empleo de la provincia. Tengo una carta que la publiqué en mi diario, en redes sociales, que la Cámara de Turismo de Hotelero le pide un crédito a tasa cero. No sé si eso se da acá. Sí, justamente. Eso es lo que nos ha pedido el ministro, que lo amplifiquemos, que lo digamos. La provincia de Rioja es la única provincia que está dando crédito a tasa cero en el banco Rioja. Este es por un tema especial, que es el tema de la pandemia, donde muchas pymes de acá del departamento prácticamente no pueden abrir sus puertas o no tienen ventas. Sí. Entonces, endeudarse en un crédito a 24%, la verdad que se le genera un círculo vicioso y que prácticamente no le sirve. Exacto. Haciéndose eco también de la nota presentada por la Cámara de Turismo, en la cual muchos chilesisteños son parte de esa nota, firman esa nota. A mí me la acercó el amigo Poli Barul, donde muchos empresarios del turismo de Chilecito pedían y solicitaban esto. Ayer estuvimos hablando y hoy por la teleconferencia nos hace saber el ministro que existe este crédito de tasa a cero. Taza cero, cero interés, con un plazo de desgracia de seis meses, con la condición de no despedir ningún empleado. Claro. Esto está puesto a disposición. Hay un crédito de hasta 100.000 pesos, un crédito de hasta 500.000 pesos, en una línea de crédito del Banco Rioja, que la pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas. Hay varias empresas ya que han tenido la noticia, que han recibido la noticia, pero bueno, yo haciéndome eco de distintos empresarios de acá del departamento, con los que he podido hablar, con los que me habían solicitado algún tipo de audiencia con el gobernador, le amplifico este mensaje a través de usted, Daniel, a través de su medio, por eso le hablaba hoy al mediodía, que quería comentarles esto, porque bueno, se pone a disposición esta línea de crédito del Banco Rioja, que es la única en el país, porque ayer contaba el gobernador, que ya ha generado también un inconveniente al presidente de la nación y a los distintos gobernadores, de que la Rioja es la única provincia que pone esa herramienta a disposición de la gente, del pequeño y mediano empresario, un crédito a tasa cero, porque todos los otros créditos, como dice usted, a 24%, una tasa del 24%, que es una tasa prácticamente que hoy por hoy, una persona que no vende, para que va a sacar un crédito, va a seguir más endeudado. Esto a tasa cero, tiene un plazo de gracia de seis meses, y la única condición es que no despidan un empleado. Así que nos pareció una buena acción, una muy buena acción por parte del gobierno, que queríamos comunicarla, ponerla también en conocimiento de los vecinos del departamento, y sobre todo de quienes son los interesados, que es el pequeño y mediano empresario, hoy voy a estar comunicándome también con la gente de turismo, para comunicarles también esta decisión que se tomó desde el gobierno, de acompañarlos con este tipo de crédito. Además de otras líneas de financiación, en donde una pequeña, una repro, como si fuese una repro, que usted ha escuchado hablar, los programas de recuperación productiva que tiene la nación, en donde muchas empresas importantes de Chilecito están dentro del programa repro nacional. Que esa era la cooperativa, la Johanna y la Portiembra, ¿no? La Portiembra están dentro de este programa. Bueno, la idea es armar una repro provincial con estos pequeños también empresarios, o con estos comercios que han quedado. Entonces, subiendo el 931, que es donde la AFIP le marca la razón social, y los empleados que tienen, con esto podrían también tener una pequeña ayuda de emergencia por parte del gobierno provincial. Esto es lo que se está manejando al día de hoy en la provincia, que seguramente en las redes lo podrán ver, las líneas de crédito, para poderse inscribir con este tema. Estamos hablando con el ministro, hemos quedado que la semana que viene vamos a tener más detalles de este tema, nos va a brindar más detalles y el instructivo, para que se lo podamos acercar también a muchos empresarios de acá del departamento, para que lo puedan estudiar y ver si están en condiciones de poder accionar a esto.